Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station En este vídeo de hoy os voy a hablar sobre un montón de novedades que han ocurrido en esta semana en el mundo del jailbreak Os voy a hablar principalmente sobre Cydia y sobre Saurik Ya que Saurik ha liberado una nueva actualización de Cydia Substrate para hacer Cydia compatible al 100% de forma nativa con iOS 11 Cosa que hasta ahora no había sucedido Además vamos a analizar también la situación del jailbreak en todas las versiones de iOS que tenemos disponibles ahora mismo Y te voy a decir que es lo que debes hacer con tu dispositivo con jailbreak para hacerlo 100% compatible con esta nueva actualización de Cydia Substrate de Saurik Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo Antes de comenzar tengo que deciros que este vídeo está patrocinado por Geosoft Recuperación de Datos para iPhone Esta aplicación está disponible tanto para Windows como para Mac y te va a permitir recuperar los datos que hayas perdido de tu dispositivo iOS Si por algún motivo has tenido algún problema con tu dispositivo y se te ha bloqueado o se te ha atascado en el logo de Apple o cualquier otro problema Con esta aplicación vas a poder recuperar tus contactos, tus fotos, tus vídeos, tus mensajes, tus registros de llamadas, tus notas e incluso tus archivos adjuntos de WhatsApp con un solo clic Es compatible tanto con iPhone como con iPad como con iPod Touch y si quieres probar esta aplicación tienes un link de descarga en la descripción del vídeo Bueno pues vamos a comenzar hablando primero sobre Saurik y sobre Cydia Veréis, hace casi 6 meses, en julio de este año yo hice un vídeo que se llamaba Cydia ha muerto En ese vídeo yo explicaba el importantísimo trabajo, el importantísimo papel que había jugado Coolstar a la hora de que nosotros pudiésemos utilizar Cydia en iOS 11 Porque gracias a Coolstar nosotros a día de hoy podemos utilizar Cydia Debido a que Saurik había abandonado prácticamente por completo el proyecto de Cydia y no le estaba dedicando casi nada de tiempo Y entonces vino Coolstar al rescate para parchear Cydia para que funcionase correctamente en iOS 11 Bien pues eso, esta situación con Cydia y Saurik había sido así hasta esta semana Esta semana por fin Saurik ha actualizado Cydia Substrate para hacerla 100% compatible de forma oficial con iOS 11 ¿Y esto qué quiere decir? Bueno pues esto quiere decir que a partir de ahora Cydia va a ser completamente compatible con iOS 11 de forma estable, sin parches, de forma nativa Y bueno, ¿qué es lo que tenéis que hacer para instalar esta actualización de Cydia Substrate? Lo que tenéis que hacer es agregar la repo oficial de Cydia Substrate procedente de Saurik, ¿vale? La que Saurik nos da, esta repo si no recuerdo mal es apt.saurik.com barra beta barra substrate 11 La estaréis viendo por pantalla y también la tendréis abajo en la descripción del vídeo para que la agreguéis a Cydia Una vez que hayáis agregado esta repo a Cydia podréis instalar Cydia Substrate Y ahora tenéis que tener cuidado, ¿por qué? Porque la instalación de Cydia Substrate conlleva la eliminación de Substitute Substitute fue la alternativa a Cydia Substrate que Coolstar creó para hacer funcionar Cydia en iOS 11 Por lo tanto tú a la hora de instalar Cydia Substrate vas a tener que eliminar Substitute Obviamente las dos cosas son lo mismo y no pueden coexistir en un mismo dispositivo Primero instalas Cydia Substrate y al instalar Cydia Substrate se te eliminará de tu dispositivo Substitute Bien, ahora podéis pensar vosotros, bueno, yo tengo mi jailbreak con Electra bastante estable ¿Qué necesidad tengo de quitar Substitute de Coolstar y meter Cydia Substrate de Saurik? Pues mira, el principal motivo es la estabilidad Nadie va a hacer algo más estable que el propio creador de Cydia, que es Saurik Saurik fue el padre de Cydia el que lo creó y el que creó Cydia Substrate por primera vez Ningún parche que pueda poner Coolstar u otro desarrollador va a funcionar mejor que el propio Cydia Substrate de Saurik Así que si actualizas Cydia Substrate y lo cambias por Substitute, ganarás en estabilidad Y ahora quiero comentaros también cositas sobre el jailbreak ¿Por qué? O sea, sobre el jailbreak de Electra y sobre el jailbreak de Uncover Porque esta actualización de Cydia Substrate está pensada para funcionar correctamente con Uncover Es decir, si tú eres usuario del jailbreak de Electra, quizás te merezca la pena pasarte de Electra a Uncover Y actualizar Cydia Substrate, ya que vas a ganar muchísima estabilidad y tu dispositivo va a ir muchísimo mejor Con este jailbreak, con el jailbreak de Uncover Si vosotros no sabéis cómo pasar del jailbreak de Electra al Downcover Yo puedo hacer un vídeo en el caso de que lo necesitéis Pero si sabes cómo hacerlo, te recomiendo que abandones ya el jailbreak de Electra y te pases a Uncover Ya que como todos sabéis, el jailbreak de Electra no ha tenido un gran soporte Que digamos, no ha estado muy actualizado Sin embargo, Uncover sí que ofrece un montón de posibilidades que el de Electra no ofrece Así que bueno, como ya os he dicho, si queréis cambiar podéis hacerlo Pero si estáis en el jailbreak de Electra y creéis que estáis estables, podéis quedaros ahí también Aunque mi recomendación es cambiar Uncover y actualizar Cydia Substrate Bien, pues dicho esto, ahora os voy a pasar a decir la parte negativa de actualizar Cydia Substrate Porque no todo es 100% positivo y perfecto Como ya os he comentado, esta versión de Cydia Substrate es una versión beta Ya que la repo desde la que la estáis instalando se llama apt.sauric.com barra beta Así que como ya os podéis imaginar, en una beta no están disponibles todas las funciones de una versión original Una versión que se lanza ya definitivamente Y en Cydia pasa eso Hay una función que no está disponible a día de hoy Y es la de cobrar por los tweaks Es la de pagar por tweaks que son de pago para descargarlos a nuestro dispositivo Es decir, que tú no vas a poder comprar ningún tweak con esta versión de Cydia Substrate Únicamente vas a poder descargar tweaks gratuitos Y bueno, ¿y esto a quién perjudica? Bueno, pues esto perjudica principalmente a los desarrolladores y a Sauric Bueno, y a todos los usuarios que queremos pagar por tweaks y no podemos Pero principalmente perjudica a Sauric ¿Por qué? Porque los desarrolladores pueden implementar métodos de pago alternativos Por ejemplo, tú puedes poner tu tweak en un repositorio de Big Boss, por ejemplo, de forma gratuita Y que al descargarlo a tu dispositivo te obligue a realizar otro método de pago Por ejemplo, donar al desarrollador por PayPal o donar al desarrollador por Patreon O cualquier cosa por el estilo Y es un método de pago que tú le estás dando tu dinero al desarrollador sin necesidad de utilizar Cydia como plataforma de pago Sin embargo, el verdadero perjudicado en todo esto es Sauric ¿Por qué? Pues mirad, os voy a explicar un poquito así a grandes rasgos cómo funcionan los métodos de pago en Cydia ¿Vale? Supongamos que un tweak cuesta un dólar De ese dólar, el 70% se lo lleva el desarrollador del tweak El 15% se lo lleva Sauric por ser el dueño de la plataforma que tú estás utilizando para realizar el pago y la compra Después de un 7,5% se lo lleva la corporación o la plataforma de pago Por ejemplo, PayPal Y el otro 7,5% restante va destinado al pago de impuestos Si mediante Cydia tú no puedes realizar la compra Sauric pasa de ganar el 15% a ganar el 0% Sauric no se llevaría nada Sin embargo, el desarrollador del tweak sí que va a poder seguir ganando dinero Si implementa este método de pago secundario como puede ser PayPal o puede ser Patreon o cualquier cosa por el estilo Así que el verdadero perjudicado en todo esto es Sauric Así que él ha habilitado en su página web una cuenta de PayPal a la que tú puedes ir y hacerle un donativo Porque bueno, ya sabéis que Sauric ha estado dando soporte a Cydia durante muchísimos años Cuando ya creíamos que estaba perdido ha vuelto al escenario del jailbreak para traernos esta actualización Y qué menos que hacerle una donación a Sauric por su trabajo Entonces, qué pasa Este problemilla con los pagos lo vamos a tener únicamente en esta versión primera que es una versión beta Yo supongo que cuando Sauric actualice de nuevo Cydia Substrate Volverá a estar todo como antes y se volverán a poder hacer pagos mediante Cydia Y él obtendrá su porcentaje y todo irá perfecto como siempre Hasta entonces ya sabéis que tenéis su cuenta de PayPal ahí habilitada por si queréis hacerle un donativo Y esperemos que los desarrolladores actualicen sus tweaks para hacer el método de pago vía PayPal o Patreon O lo que sea en lo que esto termina de actualizarse por completo Y bueno, pues dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho toda esta información que tenía que ver con Sauric Con Cydia y con los jailbreaks de Electra y de Uncover Y ahora vamos a pasar a analizar la situación actual del jailbreak para todas las versiones de iOS Que actualmente tenemos disponible y que no tienen jailbreak Vamos a comenzar hablando sobre iOS 11 En iOS 11, si tú te encuentras esperando en iOS 11.4 o en iOS 11.4.1 un jailbreak Tengo malas noticias para ti, o no tengo buenas noticias para ti, mejor dicho Ya que no ha sido liberado ningún exploit aún para realizar un jailbreak en estas versiones de iOS 11 Sí que se están liberando exploits pequeñitos y cositas que permiten hacer diversas cosas Pero una vez que ya se tiene el exploit gordo, el exploit que permite hacer el jailbreak Pero actualmente de toda la información que liberó Ian Beard hace meses No se ha conseguido sacar nada útil para elaborar un jailbreak completo para iOS 11.4 y iOS 11.4.1 Ahora bien, no te desesperes, sigue ahí, mantente en esas versiones de iOS 11 y por favor no actualices a iOS 12 Justamente ayer liberó Apple una nueva versión de iOS 12, la iOS 12.1.2 Así que actualmente al momento de grabar yo y subir este vídeo se están firmando 3 versiones de iOS 12 iOS 12.1, iOS 12.1.1 y iOS 12.1.2 Por favor, no actualices a estas versiones de iOS 12 porque sería un auténtico suicidio desde el punto de vista del jailbreak Ya que no se espera que salga un jailbreak para ninguna de estas versiones de iOS 12 hasta dentro de muchísimo tiempo Así que mantente en iOS 11.4 y en iOS 11.4.1 a la espera de tu jailbreak Vamos a pasar ahora a hablar sobre el jailbreak de iOS 12 Ya sabes que si quieres optar a un jailbreak en iOS 12 Lo ideal es que te encuentres entre iOS 12.0 y iOS 12.0.1 Pero bueno, en el caso de que tú estés en 12.1 o versiones superiores También te voy a dar algo de información Veréis, con respecto a iOS 12 ha salido un exploit que te permite realizar un jailbreak desde Safari Pero habría que tener un exploit que permitiese hacer el jailbreak para poder utilizar este segundo exploit que permite hacer el jailbreak desde Safari No sé si me explico Lo que tenemos ahora mismo es un exploit que permitiría hacer un jailbreak directamente desde Safari En el caso de que existiese un exploit que te permitiese hacer el jailbreak Es decir, podríamos tener un jailbreak estilo jailbreak me De estos que vas a una página web, pulsas un botón y realizas el jailbreak directamente desde tu dispositivo Sin necesidad de utilizar el ordenador ni utilizar una aplicación externa ni nada Sin embargo, a día de hoy no existe ningún exploit que permita realizar el jailbreak en iOS 12 Y utilizar este segundo exploit Así que digamos que tenemos algo pero no tenemos lo importante que es el exploit para realizar el jailbreak Así que, ¿qué te recomiendo? Que te quedes en la versión que estás de iOS 12 Si estás en iOS 12.0, quédate ahí Si estás en 12.0.1, quédate ahí Estés en la que estés, quédate ahí No vayas a subir a las versiones actuales de iOS 12 Porque como ya te he dicho, es un suicidio desde el punto de vista del jailbreak Y si actualizas vas a tener que esperar mínimo un año para obtener un jailbreak en estas versiones superiores de iOS 12 Y bueno, pues también independientemente de la versión de iOS en la que te encuentres iOS 11 o iOS 12 Siempre es muy importante que guardes tus archivos SHSH de las versiones de iOS 12 que se están firmando en este momento Ya sabes, los archivos SHSH te permitirían una posible actualización en un futuro Cuando esas versiones de iOS ya no se están firmando Para guardar estos archivos SHSH yo hice un vídeo aquí Así que te lo voy a dejar en una tarjetita por aquí por la pantalla Este vídeo lo hice el año pasado Pero al día de hoy es completamente válido, ¿vale? Tienes que ir a la página web de TSS Saver Y desde ahí introducirás tu EFIT de tu dispositivo Tu Electronic Chip ID Para guardar tus archivos SHSH correspondientes a tu dispositivo Y a tus versiones de iOS 12 que se están firmando en este momento Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo toda esta información Ya sabéis que si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo del jailbreak Os podéis suscribir al canal Podéis darle like a este vídeo si os ha gustado Ya sabéis que por aquí os voy a dejar también yo mis redes sociales por si queréis seguirme en alguna Yo soy muy activo en Twitter Así que si tenéis alguna pregunta que hacerme con respecto al jailbreak o lo que sea Podéis ir a Twitter, seguirme y preguntarme lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Por mi parte nada más Yo soy Alberto Esto es Apple Station Pro Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!